Hola, hola, saluditos, discusiones, ¿cómo están? Ya estamos en un nuevo video en el Naclarado, así que acompáñenme, siguen viendo el video. ¡Qué bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Para hacerlo? ¿Te dejo eso? ¡Me dijo que no hiciera eso! ¡Te digo que solo huevo! ¡Me está grabando! ¡Gracias, ya no! Pero así es para cerrarle la trompa a aquella, porque más allá que tienen que después estar nadrando, hay como con chuchas, así te lo digo. Pero ahora hay que hacer las cosas que creen que andar hablando mierda, ¿sabes? Tienen alta esta tierra. A veces, hace la escuela para que nadie se frena. Todo tiene que llenar, no tiene miedo. Claro, ¿no? Sí. ¿Cuánto está la manzerón? Sí. ¿Cuánto está la manzerón? Sí. ¿Cuánto está la manzerón? Sí. Sí. ¿Y la Eddie va a venir a traer el chequeo, no? Sí. ¿No? ¿No va a traer el chequeo? ¿Y la Eddie va a venir a...? ¿Era va a venir a la calle? O si, te pregunto. ¿Y el carajo le voy a traer el chequeo ahí? Ya le voy a dar el pie. Sí, bien. Solo voy a barrer y me traeré la pie. Sí, bien. Pero vamos a dejarse elfried聽 en el pein. Ahora. Correcto. yo voy a pedir un día libre de calama para que trabaje bien en la noche que trabajen ellas todas en la noche bueno nosotros trabajamos en la noche y ellas no, que bonito y y y y y y y y ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.